Fíjese que me encontré con una grave sorpresa que en el Banco de Alimentos hay un aspecto bien interesantísimo que tienen dos personas con capacidades diferentes. Ella es Lupita, tiene síndrome de Down. Una jovencita que, fíjese que es muy entusiasta en su casa, bueno pues no tenía algunas funciones específicas de sociabilización y hoy en esta ocasión, bueno, ella se dedica específicamente a confeccionar, a elaborar las despensas de cada uno de los lugares en un principio no quería que platicáramos con ella, pero sin duda, amigos del auditorio, Lupita es una persona que no, ella no está muy precisa, no se sabe si tiene 15, 16 años o ella dijo que 25, pero cómo, cómo hoy en día el Banco de Alimentos es un ejemplo para muchas de esas empresas que se encuentran precisamente en el parque industrial que en múltiples ocasiones se niegan a dar trabajo específicamente a las personas con discapacidad. Le platico este tema y es que le digo por qué, porque el día de antier recibí un mensaje de una persona con discapacidad que fue a entrar a Dark Group a solicitar trabajo. Dice que lo entretuvieron tres horas, lo cuestionaron mucho y terminaron por decirle, después vuelve, como al resto de los trabajadores que estuvieron ahí, que estuvieron, o sea que no tenían una discapacidad, entonces pues a él sí lo condicionaron. Lo poquito que platicamos con Lupita, insisto y subrayo, que es un ejemplo, el Banco de Alimentos de personas con discapacidad, hay otro muchachito también que tenía una discapacidad con sus manos, obviamente, y también lo están ayudando a terapia, precisamente a que elabore algunas cosas y ha logrado esa sociabilización que se requiere, que es lo más importante y sobre todo el demostrar a las personas con discapacidad que son capaces de elaborar en cualquier sitio. ¿Vienes diario, Lupita? Sí. ¿Te gusta tu trabajo? Lo siento, Lupita, acá el tercer día viene. No, no, no. Oye, Lupita, ¿y te gusta tu trabajo? Sí. ¿Sí, sí? ¿Y a qué horas llegas aquí, Lupita? Menos. A las ocho, digo. A las ocho. Ocho. ¿Y después de aquí, qué haces, Lupita? ¿Yo? ¿Te vas a tu casa? Sí, a mi casa. ¿Y allá qué haces en tu casa, Lupita? A toda la casa. Sí. ¿Hacen la limpieza? Sí. ¿Sí? ¿Sabes trapear y barrer bien? Sí, no, no, no. ¿Todo? Sí. Lupita, ¿no has estudiado? No. ¿Has estudiado? ¿Nunca has estudiado? No. ¿No sabes leer ni escribir ni nada de eso, Lupita? No. ¿Qué edad tienes, Lupita? Yo... Ay, mío. ¿17 los dos? No. ¿No? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? L5. ¿15? 5. ¿25? Sí. Ah, ok. Bien. ¿Y nada más cortan las bolsas, Lupita, o también en bolsas y todo eso? Pues de todo. ¿De todo un poco? Ok.